buenos días buenas tardes buenas noches hoy lunes 11 de diciembre del 2023 gracia y paz para todos ustedes especialmente a la familia alborotada en emails y código IVAN que le está mandando el banco yo quiero que ustedes se preparen para celebrar estas navidades con su familia disfrutar de la familia disfrutar de la cena navideña que son muy importantes en esta época en que se celebra el nacimiento de jesús aunque jesús no nació en diciembre sino entre marzo y abril pero el gesto es bueno los regalos la familia tiempo de calidad con su familia en estas navidades yo sé que algunos tal vez se estén pasando necesidades para poder llevar un mandrugo de pan a su mesa estamos tratando de hacer lo que podamos para que a más personas le llegue aunque sean 50 dólares para su cena navideña ya tenemos una lista que va por las 17 o 20 personas por ahí y de aquí a que llegue navidad creo que se van a poder sumar mucho más personas disfruten su navidad señores su familia en esta época de navidad diciembre es un mes donde se agiganta la publicidad en todo el mundo ya que viene diciembre que se gasta mucho y a la vuelta de la esquina está el año nuevo así que todos esos códigos que están mandando emails de los bancos no tienen nada de malo no tienen nada de importancia porque eso se hace aquí aquí la mentira no es que la gente esté recibiendo informaciones de banco y eso eso es natural aquí la mentira es que quieran vincular esos códigos esos emails esas aperturas de cuentas o de tarjetas que los bancos hacen naturalmente con lo que es una entrega de la familia rosario con lo que es para la familia rosario esa es la gran mentira quienes están haciendo esto se están dejando llevar de la emoción porque no puedo decir que lo hacen intencional pero su fin es transmitir un mensaje al subconsciente de las personas de que esto está relacionado con el pago con la herencia con la con el desembolso de la familia rosario esa es la mentira esa es la mentira eso es lo lo malo que se lavan las manos como lagarticas de marías ramos tiran la piedra esconden las manos pero lo que quieren su mensaje su verdadero mensaje es apuntalar que esto tiene que ver con la herencia de la familia rosario y eso es una mentira el hecho de que el banco esté llamando gente y mandándole promoción y eso es normal especialmente en diciembre eso está bien eso no es problema el problema es querer transmitir subyacentemente un mensaje a la conciencia en el subconsciente de la gente de que esto es para la familia rosario que esto es un desembolso que viene que esto es un banco el banco que viene eso es mentira vuelvo y se lo digo eso es mentira lo que se quieran dejar engañar y sorprender de gente que ha dicho por años y años y años aquí que hoy hay un pago que mañana hay otro que pasado hay otro y todo ha sido mentiras no se dañen su mente en la navidad disfruten esperen esperen que el día que haya algo aquí que tenga que ver con ustedes con la familia rosario un desembolso y que se consigan saber quien tiene el dinero yo le garantizo a todos ustedes que yo lo voy a saber si no de primero no más del tercero entonces yo le voy a decir esto es verdad así es que los que han recibido los que han recibido llamar de los bancos vayan al banco señores y saquen sus cuentas vayan allá vayan al banco saquen sus cuentas y cuando ustedes vengan con sus cuentas o lo que le dijeron del banco transmítaselo a la familia y dígale la verdad póngalo en los grupos no diga como están diciendo eh no yo fui al banco y el banco me dio algo pero yo no lo voy a decir porque no lo puedo porque eso trae incertidumbre a la gente no vaya y llame al banco y diga si me dijeron algo pero me dijeron que no lo diga eso trae incertidumbre a la gente si usted le dice el banco es pato diga que le dijeron que pato no meta que fue yaguasa o gallareta dígale la verdad a la gente para que esta esta vaina se acabe así y no sigan la gente soñando con que están llamando para el desembolso de la familia Rosario no hay ningún desembolso para la familia Rosario por ahora no hay desembolso a la familia Rosario así es que disfruten su navidad olvídense de eso a los que llamaron vayan al banco averigüen en el banco y pregúntenle en el banco mira a mi me llamaron esto tiene que ver con la herencia de la familia Rosario y ellos le van a decir si o no pero no hagan audio diciendo no no se lo diga a nadie lo que te digan porque porque entonces usted lo que quiere que siga que siga el sueño que siga la gente soñando con algo que está esperando y que usted sabe que no es verdad porque aquí ninguna de esa gente que han dicho que fueron al banco y que tienen cuenta y que tienen tarjeta y que le dieron tarjeta sin limitación ninguna la ha mostrado por aquí ninguna la ha mostrado por aquí entonces yo le puedo decir a ustedes ah yo tengo un american express sin límite platino pero usted la vio usted sabe si yo la tengo porque usted no la vio ahora cuando yo se la publico como se la publiqué yo por aquí entonces usted puede decir murray tiene una tarjeta platino american express sin límites pero yo la mostré aquí entonces todo lo que me diga que tiene una tarjeta internacional american express visa black car o sin límite o platino sin límite y no la muestra no tiene nada porque no es eso no es un delito tener una tarjeta sin límites entonces no se enojen ni llamen borrego a los que no creemos en esas supersticiones aquí como dice Manny el fuerte de Hawái que solamente cree en Dios y no cree en hombres eso me gusta porque seguir creyendo aquí en hombres mentirosos que todo lo que han dicho es mentira todas las bolas que han dicho son mentiras no se ha cumplido una sola entonces Manny tienes razón al decir que nada más cree en Dios bueno crea en Dios pero también crea en los que presentamos evidencias porque es con la evidencia que la cosa se resuelve ok las evidencias no son Dios pero son claridad son pulcritud son pruebas fehacientes entonces lanzan la prueba de todas esas cuentas que le han mandado que le han abierto a todo lo que es para la herencia de la familia Rosario para la herencia de la familia Rosario no me vengan a mí con código con código IVAN con código SWIT señores los códigos IVAN y los códigos SWIT que no se pueden enseñar esos embustes los códigos IVAN y los códigos SWIT de todos los bancos son públicos usted se mete a Google ahora mismo usted busca código IVAN de BAN Reserva usted lo encuentra código SWIT de BAN Reserva usted lo encuentra código IVAN código SWIT de tal banco del banco que usted quiera métase a Google que ahí usted encuentra cuál es el código IVAN y cuál es el código SWIT los códigos IVAN los códigos SWIT son totalmente públicos de dominio público para todos el que lo quiera tener así que no me vengo a tener que me mandaron un código IVAN pero no lo puedo decir porque eso es privado embuste embuste los códigos IVAN los códigos SWIT son públicos públicos todo el mundo puede conseguir eso así que por favor disfruten su Navidad pasen tiempo de calidad con su familia y olvídense de ese CAN que eso no tiene nada que ver con la familia Rosario y aquellos mentirosos que lo quieren ligar con la familia Rosario tendrán que darle cuenta a Dios que Dios me lo bendiga que Dios me lo guarde cuiden su genoma buenos días buenas tardes buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.